Oh, na-na-na, yo te quiero para mí na' más Tú te ves hermosa y además, darte mucha la fiesta de más Se siente tu presencia cuando llega Mucho más tu ausencia si te vas Por esa razón yo sin pensarlo Mi corazón te voy a entregar Oh, na-na-na, feelin' kinda mighty, yeah, yeah, yeah Go ahead and bite me, rah, rah, rah Rum and cola to take you over, na-na-na Tell me that you want this, la-la-la Love it when you talk that, blah, blah, blah Time is chicken, I'm waiting Oh, na-na-na-na-na, na-na-na-na Sí, uh, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Sí, uh, na-na-na-na-na Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando Por la 141 Sabes que si es por ti me mudo Me da convencional tu nombre Te pienso cada vez que fumo Yo no me olvido de tu pelo Ni de tu piel cuando la aruño Lo hacíamos hasta en el carro Escuchando a Paulina, rubia, una-na-na-na Yo te quiero cerca Salió a bailar, le hicieron la oferta No la distraigan si está de fiesta Ella en la pista se manifiesta Si tú ya sabes cómo me pongo Cuando te veo pa' que me tientas Ella motiva a seguir loseando Quiero ser migo antes de los treinta Oh, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Sí, uh, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Sí, uh, na-na-na-na-na Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando Quiero lo que quieres y tú quieres lo que quiero Es que yo te quiero ahora, papi, yo te necesito Quédate cerquita como enero de febrero Yo te quiero pegadito Dale, bésame bonito Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando así Y lo seguimos bailando así Vamos a ir con un lugar universal Usando la lengua te quiero besar De cero contigo quiero comenzar Contigo me voy de vacaciones mensuales Recuerdo la vez que te conocí Fue en un verano en Nueva York Dudo mucho que en este mundo Encuentre a otro como yo Creo que no hay Se fue sin decir bye Y yo en Washington High Siempre te veo online Tú sabes que si yo te tuviera Te lo haría all night Si alguno se propasa contigo Ese la va a pasar mal Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando así My powers baby Camila, cabello, tiny Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Cha-cha